Para el vídeo de hoy veremos cómo ilustrar un cabello desvanecido o degradado y la técnica que usaremos es bastante interesante que le dará un resultado bastante bueno. Sin más que añadir, te ilustramos. Para enfocarnos 100% en el cabello puedes tener ya listo el resto del delineado si es que quieres. En mi caso yo ya lo tengo aquí o puedes empezar directamente con el cabello no hay ningún problema tampoco, aunque tener el resto del delineado listo puede ayudarte a ver mejor toda la ilustración. Si no has visto el tutorial sobre cómo delinear el cabello acá lo tienes en esta tarjeta. Puedes ir a verla y después regresar a este vídeo para continuar con este proceso. Como ves aquí está solo la base del cabello no desvanecido. La técnica que aplicaremos es bastante simple. Para ello vamos a necesitar un nuevo pincel. Para crearlo usaremos nuestra herramienta pincel y creamos un trazo en horizontal. Lo seleccionamos y nos vamos aquí y ponemos básico. Ahora en esta parte hacemos clic en este estilo y le bajamos el grosor a 0,50. Abrimos nuestro panel de pinceles. Si no lo tienes ve a ventana y busca pinceles y a este trazo lo arrastramos hasta aquí y lo soltamos. Hacemos clic en pincel de arte, podemos cambiar el nombre y en método ponemos matices. Esto nos servirá por si después queremos cambiar de color a los trazos que hagamos con este pincel y ponemos ok. Ya tenemos creado nuestro pincel. Incluso podemos borrar este trazo que no necesitamos. Activamos la fotografía si es que está desactivada. Bajamos el grosor de este pincel y vamos a crear pequeños trazos solamente en los bordes del cabello para tener la forma base. Ya más adelante trabajaremos el resto pero esto nos ayudará para después saber en qué partes vamos a estar agregando el resto de los cabellos. Pero si en tu caso tienes una fotografía que tiene menos cabello como el caso de Chris Brown o Bad Bunny que habíamos hecho antes, haremos simplemente un trazo para cerrarlo y agregaremos cabellos más delgados a su alrededor para marcar ese límite, por así decirlo. Como puedes ver hemos hecho trazos para marcar los límites del cabello lo cual será de mucha ayuda. Y como puedes ver también aquí abajo hay un botón que dice suscribirse. Si te suscribes formarás parte de esta comunidad de ilustradores, así que dale a ese botón rojo y suscríbete a este canal. Ahora para ayudar a nuestra computadora a que no se cargue mucho, creamos una nueva capa y también bajamos el grosor del trazo quizás a 0,1. Y lo que vamos a hacer será crear trazos por todo el alrededor de este límite que hemos hecho. Y para que esto se vea bien habrá que dejar un espacio considerable entre cada trazo que hagamos porque con las sombras y el resto del proceso que estaremos haciendo rellenaremos estos huecos que estemos dejando. La verdad es que esto puede tomarnos un tiempo de hacerlo, quizás unos 15 minutos dependiendo de la imagen. Claro para no demorarnos mucho para poder acelerar este proceso, podríamos hacer copias de pequeños grupos de trazos. Eso sí, ten cuidado que no sean demasiadas copias porque se va a notar muy simétrico, muy uniforme todos los trazos y esa no es la idea. Como puedes ver en cada trazo que se hace hay como un pequeño espacio donde podemos agregar después otros elementos. Sencillamente cuando lo hagas puedes tener este punto presente de dejar un pequeño espacio entre cada trazo. Aquí ya tenemos listo uno de nuestros lados y haremos lo mismo para el otro lado. Y claro al principio esto se verá algo extraño ¿no? Y esta situación ha pasado muchísimo en este canal de que cuando estamos trabajando algo al principio se ve siempre un poco extraño y no se ve tan bien. Pero eso es parte del proceso apenas estamos en el delineado y con el resto del proceso pues esto quedará súper bien. Lo que haremos ahora será darle un degradado que empiece desde la parte más fuerte del cabello y que desde ahí vaya disminuyendo hacia abajo. Algo de lo que vemos en la fotografía. Para conseguir esto crearemos más rellenos en esta parte fuerte y estos rellenos serán más largos y un poco más gruesos. Con esto hemos hecho algo pero aún debemos agregar más trazos para conseguir ese efecto. Como dejamos varios espacios entre estos trazos podríamos agregar ahora pequeños trazos en esos espacios. Lo que pasará es que cuando lo alejemos se creará ese efecto de degradado. Aquí puedes ver como ya le hemos dado este efecto de degradado al cabello. Bastante genial ¿verdad? Y aún podemos seguir mejorando. Lo que vamos a hacer ahora será agregar pequeños círculos en esos espacios que habíamos dejado antes. Igualmente yendo hacia abajo. Por eso te comentaba de dejar estos espacios para que después agreguemos otros elementos. Esto incluso habíamos hecho en el caso de Bad Bunny. Mientras más bajábamos más pequeños eran esos círculos lo cual al final de cuando lo alejábamos le dábamos ese efecto supernatural. Sin duda que ahora se ve bastante bien y es que aún no hemos terminado todavía. Para continuar con el proceso y darle un resultado aún mejor vamos a agregarle color y las demás sombras en toda la ilustración. Y algo importante que debes tomar en cuenta antes de colorearlo es que debemos hacer un zoom en estas partes que hicimos del cabello y debemos agregar un pequeño trazo para cerrar esas partes del rostro y después poder colorearlo bien. Así no dejaremos ningún hueco abierto. Acá tienes este vídeo donde aprenderás a colorear de una manera muy muy rápida en Illustrator. Acá ya tenemos todas las sombras listas excepto en el cabello que ahora veremos cómo hacerlo. El procedimiento será bastante similar a como lo hicimos con el delineado. De los tres tonos que hayamos agregado o si has agregado más de tres no hay problema usaremos el tono medio. Es decir no la que es un poquito más oscuro que el color base ni la que es muy oscuro al color base sino el tono que está entre la mitad de esos dos tonos. Usaremos este tono para cubrir toda la parte de su cabello. Fíjate cómo aquí usar un color muy oscuro pues no lo hacen ver muy bien. Por ello es bueno usar un tono medio. Así que tú puedes probar y ver qué tono quedaría mejor para la base de esta parte del cabello. Y bueno esto sería la base para esta parte del cabello. Ahora usando un tono más oscuro que este tono que usamos vamos a hacer rellenos en las partes en donde anteriormente agregamos más trazos largos y gruesos que sería esta parte de aquí. Tal y como lo habíamos hecho antes lo hacemos aquí y replicamos incluso los trazos que hayamos agregado. Y en este caso de los círculos los agregamos más abajo ocupando esos espacios que igualmente habíamos dejado antes. Con esto lo que vamos a hacer es darle mayor color a esta parte del cabello para tener un mejor degradado. Si te está gustando todo este vídeo no olvides suscribirte y darle a la campanilla para que puedas ver más contenido nuevo las próximas semanas. Aquí podemos ver que este degradado tiene mayor fuerza y el cabello tiene un estilo bastante bien trabajado. Si es que tienes un tono más oscuro en tus sombras igualmente puedes agregarle para darle más peso y que este degradado pues se vea aún mejor. Para finalizar vamos a agregarle un degradado ahora sí con la herramienta de degradado pero primero con el lápiz creamos una forma similar a esta parte del cabello. Hacemos clic en el degradado y ponemos en 90 grados. Los dos manejadores tendrán solamente dos colores, uno blanco y el otro negro y con el color blanco le pondremos en opacidad de 0%. Y ahora bajamos la opacidad de todo el degradado para combinarlo muy bien con el cabello. Y para que no nos quede esta línea muy notoria vamos a efecto desenfocar desenfoque gaussiano y ponemos un valor entre 5 a 10 para que esos límites no se noten mucho. Te fijas como todo esto que hemos hecho al final lo hace ver bastante bien. Un resultado muy bien trabajado y cuando alejemos, cuando veamos desde lejos podemos ver ya ese efecto de desvanecido que estábamos buscando. Hacer esto usando únicamente la herramienta de degradado no va a quedar tan bien como este resultado y aunque tome un poco más de tiempo en hacerlo sin duda le da un toque muy bueno con todo este proceso. Así que no olvides también trabajar el tema del fondo para darle aún más estilo a tu ilustración. Si te gustó este tutorial no olvides dejar tu manito arriba y dejar también un comentario para este vídeo. Tampoco olvides suscribirte si es que aún no lo has hecho. Espero que estés muy bien y gracias por ver este vídeo hasta el final. Soy de Ilustrare.